Desde mis comienzos en WWE, estamos hablando de un campeón que ha vencido a dos grandes en triple amenaza en WrestleMania. A la misma vez los venció, Jerry. ¿Tú crees que es posible que un solo hombre pueda quitarle el título a Gunter? No sé, tendría que ser un error. O una cáscara de guineo. La verdad es que hay que decirlo, es absolutamente impensable a este momento. La verdad es que lo es. Entonces, el hombre se ha impuesto en combate tras combate y es lo que hemos dicho vez tras vez. No es solo que se imponga, es que siempre es un sello de calidad. El tipo se toma en serio, la lona la ve como sagrada y lo demuestra con lo que hacen ellos. Ahora, el Miz tiene que darlo todo por el todo. Él sabe que esta es su última oportunidad mientras Gunter sea campeón. Y si Gunter es campeón por 5.000 días, ¿sabe lo que va a pasar? Que el Miz nunca va a perder el título. Y mientras menos títulos haya para competir, peor para una superestrella. Igual a todas estas, me parece hasta un poco extraño de Gunter. Creo que el Miz sí ha logrado sacar de Gunter cosas completamente diferentes. Sí, no ha sacado de quicio. La vemos. De quicio no ha sacado. Esto de burlarse, de usar, como de mira lo grande que son y todo ese tipo de cosas es diferente de Gunter. Estás oyendo. Tú no eres merecedor. No eres merecedor. No eres merecedor. Se lo sigue repitiendo. Estoy disfrutando esto. Vamos, ponte de pie. Ponte de pie. Con pura calma. Completa, absolutamente dominante. La parte de la humillación es una parte que a mí no me gusta. ¡Oh, machetazo! Directamente al pecho del asombroso. ¡Cómo suena eso! Primera lucha por campeonatos de esta noche, amigos. No lo olviden. Nos quedan dos más. Y las próximas dos preseas vienen por dupleta. Porque son por campeonatos en pareja. ¡Tú me das y yo te doy! ¡Tú me das y yo te doy! Uno con la derecha. El otro con la zurda. Antebrazo europeo. Bellísimo del austríaco. Le preguntan si quiere detener la lucha, Luis. Bueno, la verdad es que los impactos han sido como para preguntar. Le han quemado el pecho vez tras vez. Lo tienen completamente caído. Y claro que desde el punto de vista del arbitraje que preocuparse por él. Está caído. Lo ha visto aún en un montón de tiempo. Y es en serio. Un manoplazo del campeón a cualquier humano normal le puede paralizar el corazón. Lo que pasa es que estamos hablando de que compite con hombres que son especiales en el ring. Son atletas de verdad, verdad. Pero un hijo de María. ¡No! ¡No se levanta! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué machetazo otra vez! Y ese pecho luciendo peor y peor y peor con cada impacto. Un saludo, señora María. Nada que tenga que ver con usted. Discúlqueme. Y... ¡Oh, buena patada del Miss! Buena patada del Miss y adelante. Y es que tiene que darlo todo. ¡Oh, la sucón columpio! Es ahora o nunca, Miss. Es ahora o nunca. ¡Oh, oh! Viene por el aire. Planchita que no hace el efecto que el Miss quería. Lleva, te voy a devolver a donde sí estabas. Esto no me gusta, esto no me gusta ni un poquito para el Miss. ¡No me gusta, no me gusta, no me gusta! No es una movida muy legal ni muy bonita, pero... Es como para que el Miss nunca más se atreva a acercarse a él. Eso es lo que quiere el campeón. Bueno, de eso se trata el mismo. El mismo puso esa estipulación. Dijo, cuando te venza no puedes volver a retarme jamás. Mientras sea campeón intercontinental. Y como que parece que eso es lo que le va a pasar al Miss. ¡Mira para allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se movió el tiempo! ¡Se movió el tiempo! ¿Pudo ver ese partido a la mano el campeón? Y sigue esa movida. Y sigue esa mano. ¿No podría lastimar más en el pecho al Miss? ¡No, no puedo ver el tiempo! ¡No, no!